Preparate para disfrutar de una noche única al ritmo de guitarras y bombos, Peña Festivaleros. Viernes 3 de noviembre a las 22 horas en el Salón Infinity. Actuarán Festivaleros Hernán Arias, Rolly y Lea, Los Maruchos, Dale Cumbia y la presencia especial de Alma Chaqueña. Amigos, ¿cómo están? Somos Ana y Martín del grupo Alma Chaqueña. Y queremos hacerle la invitación para este 3 de noviembre en la Peña Festivaleros, allá en Formosa Capital. Así que bueno, vamos a estar compartiendo con grandes amigos, colegas de allá de Formosa. Los esperamos. Un abrazo. Puntos de venta. Pancho Motos, la nueva Formosa musical. Peña Festivaleros, venía a vivir lo mejor del folclore.